Agosto de 2019. Un video viralizado en las redes sociales muestra a una mujer rezar desesperadamente mientras se resguarda de la ráfaga de balas que lanzan sicarios contra policías estatales de Tamaulipas, México. Aquella emboscada de un grupo de civiles armados contra los efectivos de seguridad que se encontraban en un retén sobre la carretera fue apenas el comienzo del terror que se desataría de la mano de la tropa del infierno, el sanguinario brazo armado del cártel del noreste. Días después de conocerse esas angustiantes imágenes, otra cruda historia aparecería en los medios. Un total de 11 integrantes del grupo delictivo sería asesinado en un enfrentamiento con la policía y entre ellos se encontraba Juanito Pistolas, un adolescente de 16 años que terminó decapitado. En este video de Militarmente repasaremos la historia del joven sicario abatido y la dura realidad que viven los miles de niños que son reclutados por el narcotráfico. Originario de una familia humilde de Tamaulipas en Nuevo Ladero, Juanito Pistolas fue una víctima más del crimen organizado en México cuando sus padres fueron asesinados y quedó huérfano a los 13 años. No obstante, lejos de querer alejarse de la razón que lo había llevado a esa realidad, inmediatamente se unió al cártel del noreste, organización delictiva que lo reclutó como uno de sus más jóvenes sicarios. Esta peligrosa organización había nacido en 2014 como una división de los Zetas que quedaron sin liderazgo claro después de la captura de Omar Treviño Morales alias Zeta 42. Controlan el territorio de Tamaulipas, de donde era originario Juanito Pistolas, y expanden sus tentáculos a territorios cercanos. Entre los negocios de la organización se encuentra el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, extorsión, robo de vehículos y secuestro, además de controlar las actividades locales de prostitución, robo y tráfico de personas. A sólo unos meses de ingresar a las filas del grupo criminal en 2015, Juanito Pistolas fue detenido por las fuerzas de seguridad. Confesó ante las autoridades que para ese momento ya había asesinado a 100 personas como miembro de la tropa del infierno, pero aún tenía 13 años y debido a su edad fue liberado. Su fama creció rápidamente y hasta se compusieron diversas canciones en su honor. Juanito Pistolas así me han apodado, como sé que abachas en mi cuadro reportando. Con apenas 16 años, ya era un experimentado sicario del mundo del narcotráfico y fue parte de los enfrentamientos en Tamaulipas, donde el brazo armado del cártel del noreste atacó a la policía. Los delincuentes viajaban en una camioneta RAM con placa de Texas, Estados Unidos. Vestían con uniformes militares e intentaron emboscar a un grupo de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto. Los efectivos estatales pertenecían al grupo de operaciones especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas conocido como El Cayet y no dudaron en hacer frente a la amenaza desatando un feroz tiroteo. Como consecuencia del enfrentamiento entre narcos y policías, el número de sicarios muertos llegó a 11 y entre ellos estaba Juanito Pistolas, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta decapitado a causa de una ráfaga de disparos con balas calibre 50. Ahora bien, este caso no es para nada excepcional, ya que los niños y adolescentes son reclutados cada vez con más insistencia por las bandas criminales de México y usados como carne de cañón para toda clase de trabajos dentro de estas organizaciones. No se trata de un fenómeno nuevo, pero según analistas cobra fuerza por la desatención que el gobierno otorga a un sector que incluye principalmente a niños que provienen de familias desintegradas o viven en extrema pobreza. El escritor y periodista Javier Valdés fue uno de los que estudió este comportamiento e incluso publicó un libro en 2015 llamado Los huérfanos del narco. Allí calculó que la expectativa de vida de un niño atraído a los brazos de las bandas criminales bajo la promesa de dinero o amenazas es de apenas dos o tres años. Además explica que el narcotráfico seduce a niños y adolescentes con dinero, autos de lujo, mujeres y poder. Así terminan siendo reclutados para labores de sicario, trabajar en narcolaboratorios o sembrar droga. La práctica no se limita solo a una organización delictiva, sino que la mayoría de los cárteles utilizan a los jóvenes como su último eslabón para las actividades criminales. Entre ellos se puede reconocer al Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, principalmente en lugares como Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Michoacán. Uno de los problemas radica en que los jóvenes no saben a qué se enfrentan realmente y es que los niños no tienen ningún valor para los integrantes de las diversas organizaciones criminales que los consideran desechables una vez que cumplan una tarea. Si son detenidos o asesinados, pronto buscarán otro para ocupar su lugar. Para conocer cómo los grupos narcos se acercan a los potenciales reclutas, una ONG llamada Reinserta, que trabaja con personas encarceladas, consiguió el testimonio de varios jóvenes que fueron detenidos mientras formaban parte de estas organizaciones criminales. Uno de los casos es el de Jacobo, quien contó que a los 12 años su vecino le propuso ganar dinero, pero para eso debía matar a alguien. La primera vez se negó, pero el hombre que pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación volvió con una oferta de 30.000 pesos por hacer el trabajo. Para el niño criado en una familia pobre, donde las palizas eran habituales y a quien nunca le había gustado la escuela, se hizo una propuesta imposible de rechazar. Así, se convirtió en una especie de asesino a sueldo, cumplía con los trabajos que su vecino le pedía y pasaba a cobrar. A los 16 años, se unió oficialmente al cártel. Los encargos comenzaron a incluir torturas a miembros de organizaciones rivales, a los que sacaba información a golpes y una vez que obtenía lo que quería, mataba de diferentes maneras. Este tipo de historias se repiten en cada uno de los casos y también se repite su final. Ante cualquier riesgo, los jóvenes son los primeros en ser entregados o enviados a una muerte segura. La historia de Juanito Pistolas también refleja esto, como la de más de 30.000 niños que han sido incorporados a las filas de la vida criminal mexicana durante las últimas décadas. Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México estimó que entre el año 2000 y fines del 2019, fueron más de 21.000 los menores de edad asesinados, mientras que otros 7.000 fueron desaparecidos. Un último factor que contribuye a este fenómeno tiene que ver con la dificultad para juzgar a los menores. Estos niños con la falta de apego se alteran fácilmente, pierden el control de sus impulsos y no generan empatía hacia la otra persona, por lo que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Mientras tanto, el sistema jurídico mexicano suele ser poco estricto con los niños que cometen infracciones legales y prohíbe a los jueces dictar prisión si tienen entre 12 y 14 años. Por lo tanto, los expertos afirman que es difícil juzgar a una adolescente en conflicto con la ley penal. Finalmente, especialistas en el tema plantean que antes que asesinos, estos jóvenes son víctimas. Consideran que es la sociedad la que ha fallado a estos niños y no les ha dado oportunidades. Por el contrario, son los cárteles los primeros que les ofrecen una alternativa a la pobreza y posiblemente la única que muchos se encuentran en sus vidas. Siendo presa fácil para aquellos que llegan y tratan de convencerlos de que les van a dar todo lo que les falta, las diferentes organizaciones y ONGs que trabajan la temática aseguran que el primer paso es entender que la sociedad tiene una deuda con estos niños y no se puede estar ajeno a los adolescentes que matan porque tienen hambre. Así es como la narcocultura mexicana convierte a pequeñas víctimas en victimarios y temibles asesinos que no dudan en apretar el gatillo cuando llega la orden. Sin entender las consecuencias y desconociendo su rol desechable, viven vidas extremadamente cortas y repletas de violencia. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.